¡Ey! ¿Qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el Madrid Y hoy tenemos la Copa Confederaciones, ¿vale? Con la selección española Eh... Copa Confederaciones que bueno, ya sabéis que en el FIFA no está demasiado bien hecha Y... bueno, pues es lo que hay, ¿vale? No podemos hacer otra cosa Si no está bien hecho, pues no está bien hecho y ya está Os enseño, eh... bueno, ya sabéis que en la Copa Confederaciones Participar el campeón de cada competición continental Eh... está el campeón de Asia, campeón de África, campeón de Norteamérica, campeón de Sudamérica, campeón de Oceanía Campeón de Europa, iban seis, más el campeón del mundo, más el anfitrión del torneo ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues aquí pasa que hay cuatro selecciones europeas Y además las cuatro estamos en el mismo grupo, Bélgica, Francia, España y La Terra Una de las cuatro sobra, ¿cuál? Pues no lo sé Como mucho puede haber tres selecciones europeas Una que sea la campeona del mundo, una que sea la campeona de Europa Y otra que sea la anfitriona No puede haber cuatro jamás, pero sí, las hay Y las hay... aquí tenemos el campeón de Sudamérica, que es Brasil El campeón de Norteamérica, que es México Australia no sé... no sé qué es, porque Australia es parte de Oceanía Pero compite en la Copa Asiática Entonces... eh... no sé O falta el campeón de Oceanía, o falta el campeón de Asia Yo entiendo que Australia está aquí como campeón de Asia, porque si no... En serio es que no sé, si estuviese como campeón de Oceanía, ¿por qué no hay un campeón asiático? Estando en la selección de China, por ejemplo, ¿no? En el juego En fin, después está Camerún como campeón africano Eh... es raro, es raro, porque no está bien hecha la Copa de Confederaciones Como digo, no puede haber cuatro selecciones europeas en la Copa de Confederaciones Y encima las cuatro en el mismo grupo Y... veremos a ver si pasamos a la fase de grupos, ¿eh? Porque no va a ser fácil esto Tenemos, como ya veis, por un lado a Bélgica Por otro a Francia Y por último a Inglaterra Y tenemos la mala suerte de que dos de los tres partidos son fuera Yo no sé cómo va a acabar esto Pero... bien no pinta Vale, yo no os voy a engañar Esto no pinta bien Vale Este es nuestro once Este es nuestro once porque está Asensio lesionado, ¿vale? Asensio no ha podido llegar A esta Copa de Confederaciones Y bueno, pues esto es lo que tenemos Ejea a la portería Carabajal, Aspilicueta, Nacho y Grimaldo en defensa Rodri, Isco y Saúl en el medio Y arriba Suso, Samu Castillejo y Santi Mina Estamos ahora atravesando un momento malo, sinceramente Porque estamos ahí Al borde de quedarnos fuera del próximo Mundial Ahora llega esta Confederaciones No tenemos Asensio tampoco Nos ha tocado un grupo muy difícil Y encima con dos partidos de tres fuera Está complicado, la verdad Aquí como veis a los suplentes Tenemos a Kepa y a Pau López como porteros Vallejo, Ramos, Odriozola y Jordi Alba como defensas Ceballos, Fornals y Marcos Llorente en el medio Yoyo Arzabal, Iñaki Williams y Carlos Soler Son los delanteros suplentes Lo tenéis aquí, este once, vale Como digo Y sin más Vamos a comenzar No sé, no sé si vamos a llegar a algo Esto es una realidad Es que tenemos el equipo bastante limitado Bueno, el equipo no Los enfrentamientos Realmente Tenemos dos partidos fuera Y no es un partido fuera contra Camerún Contra México No Que son selecciones a priori inferiores Es un partido fuera contra Bélgica y contra Francia Que están o al mismo nivel o incluso superior a nosotros A ver que vamos a Hazard Empatado Disco Marca 10 más el segundo Hazard falla ahora un penalti Tenemos aún la posibilidad de empatar el partido Oye, el empate es bueno Es muy bueno el empate Es muy bueno el empate Suso empata Vale, 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 vale Bien Bien, necesitábamos algo así, eh Si queríamos tener alguna posibilidad Necesitábamos un empate Como mínimo Vale, y en el otro partido también han empatado El otro partido que era Un Inglaterra-Francia Con Inglaterra en casa Inglaterra como local Vale, Inglaterra tiene otro partido como local Ahora contra Bélgica Sería clave que ganase Inglaterra Porque nosotros nos enfrentamos a Inglaterra En esa última jornada Y jugamos ahora contra Francia Es clave No perder Otro empate como este contra Bélgica Sería bastante, bastante bueno Es que Es complicado, eh Estamos ahora mismo Son tres partidos Solo La fase de grupo son tres partidos Es fácil Es rápido Y nos la jugamos muchísimo Nos la jugamos muchísimo Porque encima hemos tenido esa mala suerte, ¿no? De que nos han tocado dos partidos de tres fuera Tenemos ahora el partido contra Francia El último es contra Inglaterra Y tengo que ir con suplentes a uno de los dos Claro, es que tú dices A ver Si voy con los titulares contra Inglaterra En la última jornada Es posible que gane Inglaterra La cosa es Igual para la última jornada Ya no me estoy jugando nada ¿Sabes? Porque si Francia gana Y... ¿Qué otra selección hay? Y Bélgica gana Pues... Lo tendría ya... Bastante complicado Es... Es complicado Lo que está claro es que los titulares no pueden jugar ahora y después Porque entonces El siguiente partido Podría ser un problema Vamos con los suplentes A ver ¿Puedo mirar el once de Francia? No, no puedo mirar el once de Francia hasta que no empiece el partido No me puedo arriesgar a perder este partido Es que si pierdo este partido se complica muchísimo Vamos con los titulares y... Ya veremos... Ya veremos ahora qué pasa contra Inglaterra Igual voy con titulares y pierdo, eh Es probable Es algo que puede suceder Ir con titulares o con suplentes Pues no te garantiza nada, ¿no? Pero mira, marca su uso De momento ni tan mal Vale, yo no sé cómo va a acabar Pero... No hemos empezado mal el partido Francia que va con todo, ¿eh? Francia, campeona del mundo Va con todo Y nosotros Que marca... ¡Oh, Jarzabal! Marca Jarzabal el segundo Ahí está, tío Nos ponemos 0-2 Nos ponemos 0-2 Y ganamos a Francia 0-2 Joder, claro que sí Mira que era complicado Mira que era complicado Pero ahora mismo estamos muy cerca de clasificarnos Para las semifinales de esta Copa Confederaciones Vale, Francia Para los que os lo preguntéis Está aquí como campeona del mundo Vale, Francia está aquí como campeona del mundo Y ya está, la verdad No hay mucho más que comentar Aquí Las únicas selecciones europeas Que sí que deben estar Son nosotros Campeones de Europa Y Francia Campeona del mundo Después si la Oterra y Bélgica Pues una de las dos Será la anfitriona Y la otra pues estará Porque sí Sin más Aquí de todas formas Como ya sabéis que no hay anfitrion Si a mí me toca jugar en casa Un partido de esta competición Me van a poner en un estadio Algún estadio español No me van a poner en un estadio de Inglaterra Creo Bueno, de Inglaterra o de Bélgica Creo Creo que no, vaya En fin Llegamos a la última jornada Tenemos cuatro puntos Inglaterra Inglaterra tiene cuatro puntos Estamos ¿Estamos clasificados? No, no estamos clasificados Pero casi El empate nos clasifica ¿Vale? Los suplentes tienen que descansar Ahora Los titulares, perdón Tienen que descansar ahora Sí o sí Vamos, 100% Y con los suplentes El objetivo es no perder Si no perdemos Estamos clasificados ¿Vale? Ahora mismo es eso Con un empate Es que con un empate Somos primeros, ¿eh? Con un empate Somos primeros Y con una derrota Podemos quedar hasta afuera Así que, eh, cuidado Marca Carlos Soler Me gusta eso Me gusta eso Porque ahora mismo Inglaterra tiene que marcar dos Para echarnos Y tampoco estaría claro Que me casen Tendríamos que mirar Diferencia de goles y tal Y yo aquí Williams ha marcado el segundo Pero Abraham Ha hecho ahí el gol doble Ha tenido que hacer el gol doble Dos a uno Dos a uno Inglaterra no tiene tiempo De marcar dos Y estamos en la siguiente ronda Estamos En las semifinales De la Copa Confederaciones Hemos pasado como líderes del grupo Madre mía No me lo creo Joder Es que acabamos de hacer algo Bastante importante Cuidado Cuidado Los suplentes han respondido también Carlos Soler Y también Iñaki Williams Han marcado Y no sé si Inglaterra Habrá quedado fuera Sí Inglaterra ha quedado fuera Es algo que podía pasar Ha sido por diferencia de goles Sí Ha sido por diferencia de goles Veis que la diferencia de goles De Bélgica es 5-4 Y la de Inglaterra es 5-5 Porque el partido entre ellos Lo había ganado Inglaterra Veis que va por diferencia de goles general No por la particular Si hubiese ido por la particular Se habría clasificado Inglaterra Que ha ganado a Bélgica Pero Ya hemos visto Que no es así Y Francia Campeona del mundo Ha quedado última En el grupo Increíble Increíble Bueno Le ha tocado dos partidos fuera Tanto Francia como nosotros Nos ha tocado dos partidos fuera Francia No ha ganado Inglaterra fuera Y Francia Tampoco ha ganado a Bélgica fuera Ha perdido Y encima El partido que tenían que hacer Contra nosotros Lo hemos ganado nosotros Sorprendentemente Pues nada Pues así ha acabado nuestro grupo Vale Nosotros primero Bélgica segundo Y Vamos a ver el otro Aunque ya hemos visto Quien se ha clasificado Que por un lado está Brasil Y por otro lado está Camerún Camerún es nuestro rival Y Brasil Es rival de Bélgica Vale Pues si pasamos Esta eliminatoria con Camerún Algo que es Bastante factible Pues jugaremos la final Jugaremos la final de la Copa Confederaciones Y el episodio de hoy Pues puede que sea más corto Pero es que Ya veis Es que la Copa Confederaciones No da para más Es que es una competición corta Son cinco partidos Es que no da para más Son cinco partidos Si llegamos a la final Si no hubiésemos pasado A la fase de grupos Habrían sido tres Tenemos Las semifinales Yo no sé cuánto queda Para la final A ver Siete partidos el martes Seguramente la final sea El fin de semana Al final seguramente sea Pues entre el viernes Y el domingo Bueno Más entre sábado y domingo Diría yo No sé cuánto descansos va a haber Pero bueno Al final lo vamos a jugar Y los suplentes Están cansados Acaban de jugar el tercer partido De la fase de grupos Vamos con los titulares Y ya está Tío Vamos con titulares Contra Camerún Ya veremos Cómo llega el equipo A la final Pero los titulares Tienen que estar ahora Tienen que ganar a Camerún Y nos tienen que clasificar Para ese final De la Copa Confederaciones Oye No nos está yendo bien En la fase de clasificación Para el Mundial Pero Hemos ganado la Eurocopa Y estamos en la final De la Copa Confederaciones Porque acaban de marcar Santimine y Castillejo Dos goles seguidos Y Santimine marca el cuarto Y estamos goleando Camerún en semifinales Y nos vamos a meter a la final Vale Pues es una final Interesante Sea contra Brasil o Bélgica Va a ser una final interesante Seguro Son dos selecciones muy potentes Y vamos a ver Quién es nuestro rival Y es Brasil Vale Es Brasil Y además Llegamos al final de temporada Pues muy bien Bueno Seguimos pensando Que era la persona perfecta Para ocuparse de ello Vale Continuamos La temporada de Máser Madrid Algo que esperaba A pesar de que no ha sido Una gran temporada Pues habíamos ganado la Liga Que al final Pues hemos sumado Un título de los importantes Y Sin más Nos vamos a la nueva temporada Voy a pegar un corte aquí Hemos llegado a la nueva temporada Y lo primero que voy a hacer Va a ser Poner A los jugadores A entrenar Esto Esto bueno No es imprescindible Pero si es algo Importante Hay jugadores que han vuelto De cesión ¿No? Si parece que ya han vuelto Algunos jugadores Bueno Algunos Bastantes jugadores De cesión Y bueno Ya eso lo veremos En el directo Que tendremos Este vídeo es para el viernes Pues el directo Lo tendremos el lunes Vale El lunes tendremos directo Comenzando la Cuarta Cuarta temporada De este modo carrera A ver Voy a quitar a Michel Voy a ponerle Otro entrenamiento a Michel Que tiene ya 99 de control de balón ¿Sabes? Este Venga Este va bien Aquí que Que entrene jugadoras ofensivas Vamos a ver Más jugadores para entrenar Por aquí 75 de media Aparece 75 de media Por ahí alguno 76 Aquí Villalba Evaristo Villalba Que Lo estuvimos subiendo Se fue Se fue cedido Y durante la sesión Tampoco se había subido Mucho Podría haber subido Más La verdad Tenemos aquí también A Oscar Podríamos poner A Oscar a entrenar Podríamos poner A Oscar a entrenar Aunque Oscar Me da a mí Que le queda poco Me da a mí Que a Oscar Le queda poco En el equipo La verdad Pero poco O poquísimo Bueno El tema de Hakimi Hakimi ha vuelto Ya veremos Que hacemos con él Hay muchas cosas Hay muchas cosas Para mirar En el directo Yo ya tengo Más o menos pensado Todo lo que vamos a hacer Y vosotros lo veréis Pues cuando llegue el momento Vamos a poner aquí A Benjamín Soria Vale Voy a quitar a Voy a quitar a Oscar Porque Oscar al final Tampoco tiene tanto potencial Y tenemos ahora mismo Cinco jugadores De la cantera Entrenando Con Mitchell ahí Destacando sobre ellos Con casi 80 ya de media Bueno a ver Reventa de camisetas Lo típico Tenemos que avanzar Ahora un día más Y nos sale con el torneo Pretemporada Y con todas las mierdas ¿No? Si Si me sale salir Con todas las mierdas Y además con la llegada De los jugadores Precontratados Que son Oblak Ogba Eh Koulibaly creo Y Kanté Creo que son esos cuatro No sé si Me equivoco Pero diría que sí Que son esos cuatro jugadores Los que vienen ahora al equipo Los que llegan ahora al equipo Tres mensajes Vamos a ver Bueno igual Igual no son cuatro Y son tres No creo que eran tres Porque al final No tenía sitio Creo que era algo así Creo que era algo así Vamos a ver invitaciones ¿Qué? 12 millones y medio Eh No A ver Tampoco nos vamos aquí A rayar por dos millones ¿Sabes? El premio de diferencia Que somos el Madrid Y tenemos cuánto Tenemos el de 100 millones ¿Sabes? No nos vamos aquí A rayar por dos millones Que no nos llegan A ver Tenemos ahora un problema Y es que seguramente Nos han echado un jugador Del equipo ¿Vale? ¿Por qué? Porque teníamos dos huecos Y han llegado tres jugadores ¿Quiere decir esto Que han echado un jugador Del equipo? Sí Quiere decir que seguramente Han echado un jugador Con menos media Que por un momento Yo he pensado que iba a ser El Lino Granero No es Lino Granero De hecho Tenemos 51 jugadores ¿Cómo que tenemos 51 jugadores? Aquí está Pagba Colibali Cante ¿Cómo que 51 jugadores? Creo que teníamos 50 Acaban de llegar estos tres ¿A quién me han echado Del equipo? ¿A quién me han echado Jugadores, eh? ¿A quién me han tenido Que echar jugadores O algo, no? Dani Gómez no está, ¿no? ¿Han echado Dani Gómez? ¿De verdad? ¿De verdad han echado Dani Gómez? Gracias a Sports Bueno Ya miraré yo A quién han echado Del equipo y tal Bueno Ya miraré yo Vale Ya miraré a quién Han echado del equipo Y si han echado Algún cantero no interesante Pues lo meteré En el centro de traspasos Para en el directo Ficharlo, recuperarlo Tenemos ahora mismo Un hueco Aquí ha habido Aquí ha habido algún fallo ¿Vale? Aquí ha habido algún fallo Porque normalmente Cuando traes Más jugadores De los que realmente puedes Como ha sido este caso Te dan jugadores Pero te dan a los jugadores Con menos media Como hemos visto Dani Gómez ha desaparecido Y no sé Y ha tenido que desaparecer Alguien más No podemos pasar De 53 Que íbamos a tener A 51 Que tenemos ahora realmente Han echado a dos Por lo menos Han echado a dos Uno parece que es Dani Gómez Que es algo que agradezco Y el otro No tengo ni idea De quién es Vamos a ir a A Pogba Vemos a Pogba Bueno ya veremos Qué hacemos con Pogba Con Kanté Con Con el otro Con Koulibaly Y sin más Nos vamos a la final Nos vamos a la final De la Copa Confederaciones Contra Brasil Y bueno Pues ahí vemos A Azpilicueta Como capitán Qué hace Azpilicueta Bueno Bueno sí Que se queda Azpilicueta Como un cometer No da igual Vamos a cambiar La dificultad Jugamos en Odromo Qué estadio es Odromo No lo sé Pero tiene Tiene un nombre De estadio brasileño Hombre Lo que está claro Es que es lo que decía antes Aunque Y la terra bélgica Era anfitriona De esta Copa Confederaciones Vale Eso es evidente Pero Lo que está claro Es que no íbamos a jugar En un estadio Olga Ni en un estadio Inglés Ni de coña Bueno aquí estamos Coge el árbitro Ahí el balón Salen los equipos Al campo Marquinhos por ahí Alisson Ese era Gabriel Paulista Por ahí Casemiro Ese es Fabiño Bueno vamos aquí A la Copa Confederaciones La tabla de torneo Que bueno La tabla es Ser ridícula Solo hay Semifinales y final De hecho Creo que no hay Ni siquiera tercero y cuarto puesto Veo por ahí Que pone el nombre de Alisson No me preguntéis por qué Me gustaría ver La alineación de Brasil Antes de empezar el partido No sé si hay mucho que pedir A ver No sé si hay mucho que pedir A ver ¿Me ponen las alineaciones o qué? Vamos aquí a De Gea Bueno pues no me ponen las alineaciones Voy a verla Me apetece ver Con qué sale Brasil La nuestra ya la habéis visto Y ya está la de Brasil Alisson Gabriel Paulista Chamulera Ni idea Marquinhos Telles Casemiro Arthur Fabinho Y arriba Neymar Malcom Y Gabriel Jesús Sin más Vamos a por la Copa Confederaciones Uy el tiro de Santimina Que bueno era Uy el tiro de Suso De nuevo tío Que se va por muy poco Tiro lejano de Rodri Que tampoco entra Se acaba la primera parte Nos vamos con 0-0 al descanso La verdad Me está costando Marquear a Brasil tío Está ahí Aguantando el balón Sin más Ha tirado una vez desde lejos Nosotros nos hemos tirado Cuatro veces Bueno una Una no la contáis Que ha sido sin querer Hemos tirado Tres veces Y de momento Pues no entra No entra ese tiro lejano Uy ese time finishing Verde de Isco Sí Ese sí que ha entrado 0-1 Golazo de Isco Pues ahí está El tiro de Samu Castillejo En ese contraataque Que ha sido muy bueno La verdad Rodri el pase largo Ha sido espectacular Y ya está Pues 0-2 Marque a Samu Castillejo Sentenciamos esta final Ahí está tío Cómo ha llegado Saúl A ese centro de Susa Segundo palo Y ahí de volea Marca el 0-3 Uy no ha habido Tan finishing No me ha dado tiempo De hacerlo Y el tiro de Santi Mira que se va afuera En la última jugada Ya prácticamente del partido 0-3 Vamos a ganar ahora Si le vamos a ganar La Copa Confederación En ese momento Llevamos dos títulos de dos Con la selección española Ni tan mal ¿Por qué no pitas? Vale ahora Gracias Y ahora vamos La Copa Confederación Es Brasil Como decía 0-3 Buen partido Y buenos goles Buenos goles El primero ahí de Isco Desde lejos Con el time finishing verde Después el segundo Quizá Bueno es que El tiro de Castillejo Ha sido espectacular Pero ha sido mal la jugada Como hemos cogido El contraataque Castillejo se ha quedado Sólido Después la ha reventado Que ha sido también Un muy buen gol Y el último es Saúl Ese último es Saúl Con el centro ahí de Suso Y como lo ha enganchado Ahí de volea El segundo palo Impresionante Bueno ahí va ¿Va a levantar la Copa o qué? No va a levantar la Copa Bueno da igual Es la Copa Confederaciones Es un título al fin y al cabo Es un título Con la selección Solo jugamos Tres competiciones O solo podemos jugar Tres competiciones Eurocopa Mundial Y Copa Confederaciones ¿Este es el que menos valor tiene? Sí Pero bueno Al fin y al cabo Solo podemos ganar Tres títulos No todas las temporadas No todos los años Podemos ganar títulos Con la selección Y oye pues ganar uno más Como ha sido esta Copa Confederaciones Pues es algo A tener en cuenta Con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Como decía antes El lunes Lunes No sé en qué cae el lunes Bueno lunes a las 6 de la tarde Vale Tendremos directo Con el Real Madrid Con este modo carrera Comenzando la cuarta temporada Vale Lunes 7 de enero Que además es el día Que salen los totis Madre mía Es el día de los totis Uff No sé yo si el día Que salen los totis Es buen día para hacer directo Pero bueno Haremos directo Quizá lo adelanto Luego antes de las 6 Porque seguramente Los totis se empiecen a las 7 Y puede ser que empecemos A las 5 o algo así O que empecemos A las 5 y media A las 5 Ya veremos Y sin más Espero que les haya gustado Este episodio Si no sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!